En este momento debía haber planeado llegar bien a casa, pero no lo hice. En este momento debía haber planeado quién sería mi conductor designado, no lo hice. En este momento debía haber planeado llamarle a un taxi, no lo hice. En este momento debía haber parado. Y este momento se quedará conmigo para siempre. No esperes a que sea demasiado tarde. Sal con un plan. Haz tu plan en transportesobrio.org. Si no, toma, maneja, cárcel.